Tengo, como siempre digo, un plan de broma, estoy a dos meses de distancia de cumplir mis primeros 91. Esto viene, se comenzó el año 31, al dejar mi hermano la aviación militar, el cual era fotógrafo aéreo militar, al entrar en la república. Entonces, se firmó, al principio se dedicó a la fotoperiodista y firmaba Fotosouza. Después vino el conflicto del año 1934 de la sublevación de los mineros asturianos, Paco fue a trabajar de su sublevación, hizo fotografías terribles de la actitud de los moros que llevaron allá para aplacar a los mineros y cuando regresa a Madrid se encuentra la sorpresa de que mi casa había sido violada varias veces por la policía, buscando los negativos tomados en esa represión. Bueno, y de ahí viene el cambio de pseudónimo, viene el cambio de nombre, de Fotosouza. Nos cambiamos de domicilio y nos cambiamos de nombre. Entonces, en honor a la fiesta del trabajo del 1 de mayo, fue como románticamente, pusimos la foto mayo. De la familia yo fui el único combatiente, los demás por su edad eran menores o el mayor, que era corresponsal gráfico de guerra y se dedicó a la fotografía informativa de la guerra. Yo salí voluntario a los 17 años cumplidos y para que hay una novela ya de aventuras y cosas. Solamente tengo una cosa que lamentar, si se puede llamar lamentar. Yo caí prisionero al terminar la guerra en el puerto de Alicante, pero caí prisionero en mi patria de una división italiana llamada Litorio. Eso es lo que me hiere y esa es la vergüenza para España y para los españoles que tanto nacionalismo y tanta presunción había. Yo fui prisionero de una división extranjera en mi tierra. Yo pertenecía a la juventud socialista unificada. Entonces teníamos ya un motivo de lucha, el por qué luchábamos. Los hallamos perfectamente. Precisamente se nos ha distinguido mucho de otros compañeros reporteros. Los primeros planos, los close-up de la gente, sus gestos, su sufrimiento, su alegría o su miseria, lo hemos hecho siempre muy de cerca. O a base de telefotos o a base de meterle el lente encima de la persona. Pero eso nos ha distinguido porque entonces las fotografías eran muy estáticas. Era ponte aquí, sonríes, el grupito. Nosotros huimos siempre de ese sistema. Yo agradezco mucho al gobierno español, al pueblo español, si puede, que me haya condecorado inmerecidamente con el mérito civil. Lo que me sorprendió es que yo, siendo, haber sido, siendo y soy y seré, un hombre liberal, un hombre republicano, su majestad y los reyes se hayan aceptado en condecorarme a mí con la medalla al mérito civil. Un mes después me notifican que soy premio nacional de periodismo por segunda vez, porque la primera vez fue el año 60 y tantos con el gobierno de Chivarría, donde fuimos los hermanos mayo premiados. Pero ahora, de carácter personal, fui yo. Yo pertenezco allá al Ateneo español. Entonces, a los miembros del Ateneo le dimos una comida a Rodríguez Zapatero. Allá me fui al banquete con una fotografía 11 por 14 pulgadas pegada sobre cartón. Y la fotografía es, los presos políticos de 1934 y 1935, durante el bienio negro de Gil Robles en la República, fue detenido todo el comité central del Partido Socialista en la cárcel modelo de Madrid y, puesto de acuerdo con ellos, a la hora del recreo, mi hermano sobrevoló la cárcel con una avioneta, mi hermano Paco, y hizo la foto de los presos formando una estrella de cinco puntas con el puño en alto. El presidente del partido era Francisco López Caballero, Pascual Tomás, Gonzalo Carrillo, padre de Santiago, y todo el comité principal del Partido Socialista. Y esta es la foto que yo la regalé, que se alegró mucho y me dijo, hombre, te agradezco mucho, la voy a poner en mi despacho. No sé, porque son recuerdos, pues muy tristes. No deseo jamás, no soy partidario de la guerra, jamás lo he sido, ni lo seré, ni pienso los años que me quedan de vida. Pero, con esto de la recuperación de la memoria, para muchos va a ser muy conveniente. A mí no, mi memoria está muy perdida y muy fresca de lo que pasé, y de lo que pasaron miles de madres, hermanas, novias, de esos miles y miles de muertos. Y no digamos la posguerra, que fue una cacería de brujas, que fue...